Hacemos pruebas de cámara Se me caía y me lo subía cada rato Pero así estaba lo último Pero quedan bien esas cosas Yo lo vi un poco cayudo Pero estaba bien, ¿no? Estaba bien La cámara se encendía, ¿está bien? Por un tema de acústica Así con una camarita, como mi hijo Toma Rodríguez ¿Está bien para vos? Un placer, ¿eh? Esto es Cualquiera la pregunta Y al final la gripa Así que el quito número Esto es muy casero esto Tampoco esperes un viaje a las Canarias No, no, no Nadie se quejó, 200 personas Y nadie se quejó Bueno, 32 ¿Un lugar en el mundo? Nicolás ¿Un lugar en tu casa? Un animal Ahora, te quedas en una isla, es cierta, ¿no? Sí ¿Tres ejercicios Que no dejarías de hacer? O que en serio vos tenés coputina, ¿no? Con lo que hay No, no, no Haría burpees en el piso Está bien Después haría estocadas Y sentadillas ¿Cuál era la estocada? Sí, 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 me acuerdo Estocadas y sentadillas Después Con esos tres me mantengo ahí ¿La última vez que tuviste fiebre? ¿Te acordás? Hoy ¿En serio? ¿Tenés fiebre? Fue fiebre a la noche Sí, ahora me siento un poquito mejor ¿Así está más en plano? Ay ¿Y cuántas tenés? ¿Cuántas tenés de fiebre? No, ahora no sé Pero tuve fiebre toda la noche Estoy muy engripada Bueno, gracias por decir de largo Porque hiciste la nota y te viste a tocar No, por favor, no hay problema Buena onda ¿La banda sonora de tu vida? ¿El soundtrack de tus últimas semanas? ¿Qué música estás escuchando? Me encanta Emma Harwell Me encanta Y... No sé, escucho de todo Soy como muy variada a mí ¿Podemos musicalizar esta nota con Emma Harwell? Sí, dale ¿Sí? ¿Una canción en particular o puedo buscar así? Waiting Perfecto, perfecto, gracias I'm waiting ¿Te buscás en Google, Jessica? No, no, no sé de buscarme en Google Sí tengo las alertas que me llegan de Google Pero no, no soy de buscarme ¿Cómo te llevas con las redes sociales? ¿Bien? No, a mí me gusta, me gusta Me gusta tanto el frío, frío, frío Como menos enfermarme Sí Me encanta A vos te enfermó el veranito de ayer, me parece ¿Eh? El verano de ayer Ayer fue el verano Sí, 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 bueno, pero cuando se fue el solcito hacía frío Y eso me mató, me parece Eso me terminó de asesinar Exactamente Y me encanta el calor Creo que me encanta, me fascina Pero el frío me gusta usar la ropa de frío ¿La playa o la montaña? La playa La playa Sí, bueno, mira De no estar haciendo lo que estás haciendo hoy o en los últimos años ¿Qué estarés haciendo? ¿Qué te hubiese gustado hacer? Personal trainer ¿Pero es loca? Ah, no, ok, hacerlo directamente Sí, 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 me dedicaría a eso ¿Un helado? ¿Te gusta el helado? Me encanta ¿Un gusto? Pistacho ¿Crees en extraterrestres? No No termina, eh, no te preocupes No, no, pero después el hit ha quedado bien No, 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 no No creo Estás alucinada La última vez que mentiste, dando por sentado que todos... No, no, sí, 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 sí Llego a trabajar en fin, rájimo Sí No quería ir No llego porque hay mucho tránsito Y estás en un lugar que no querés estar Puede ser acá mismo, conmigo Sí O estás en una reunión de trabajo En un casamiento ¿Cuál es tu escape perfecto? Mi escape perfecto es... Sí Disculpame, pero tuve un problemita familiar Me tengo que ir ¿Pero avisás a todos o medio que le avisás solo a uno? No, le avisás a quien le tengo que avisar, el importante Perfecto ¿Qué nueva tecnología te gustaría que se inventase en los próximos 10 años? ¿Hay algo que te falta? O te decís, va, que a mí me enten más que estamos bien No me gustaría que me enten Estar más rápida todavía que el avión Ok ¿Cómo te llevas con bola en avión? ¿Te gusta? Bien, sí, me encanta Porque siempre es un buen fin Estoy pensando en alguna pregunta Esta ¿Qué virtud destacarías de un colega del laburo? El compañerismo El compañerismo Sí, eso es súper importante Y la humildad Y la humildad Sí Para mí, si sos un artista de excelencia, tenés que ser humilde Tenés que ser humilde Sí Sí Estamos viendo la ira a la serie ¿Cuántas preguntas? Uy, todo estoy Terminé de ver House of Cards Terminé de ver The Blacklist Lo Loca Terminé de ver el original Sí Los originales Sí, sí No la vi, pero me hablaron muy bien Espectacular Y ahora estoy viendo qué empiezo a ver Empecé a ver The Walking Dead Pero... Sí, no la vi, pero la quiero ver Y te voy a recomendar una Y el tema quizás, zombies A mí no... No, y la puse y... Y no No la vi No, me da mucha impresión Así que la saqué Pero estoy buscando a ver qué otra Porque las termino muy rápido Las veo así y me agarra catarata De que me quedo toda la noche mirándolas No sé tu onda Pero esta es solo una temporada Que está buena para arrancar Porque cuando te dicen Ya tienen siete temporadas Es un... Bloodline Ah, mira Si te dicen Ya tienen siete temporadas Es como... Porque te digo Me pasó con esta, con la otra Con los originales Que me... Me quedo corta O sea, 30 capítulos ¿Te quedaste corta? Sí Necesitaba ver más Y te digo No me gusta eso de que se terminen los capítulos Y no... No saber qué va a pasar con la historia ¿Cuánto te fue la nueva? Sí, no sé No sé Y bueno, no No, prefiero que tenga muchas Entonces que me dure más ¿Qué nombre le pondrías en una tormenta? Jessica, no sé O el nombre de tu suegra Qué sé yo No, respeto siempre No, no Corta ¿Qué opinas de Cleopatra? Que me parece muy sexy Muy sexy Lindo friquillo Sí, 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 es sexy ¿Un recuerdo de la infancia? Así, con una postal Ay, yo... Haciendo cuando tenía 6 años Lo acabo ahora Pero... Enfrente del espejo Y con la escoba de mi mamá Y toda disfrazada ¿Una película? ¿Tenés una película favorita? El Loco de Wall Street Me volvió loco Me encantó Me encantó Y otra que me encantó Recuérdame ¿Cuál es eso? Más o menos Una de... Que es de... Es de... El film de la PRI Es de... Habla sobre stories Sí, sí, no la vi La historia es otra Es una historia Una familia Por entre dos chicos Una familia Robert Pattinson Sí, sí, sí Muy bueno ¿Es futbolera? No Yo no investigo No, no, serio No me gusta el fútbol No, no me gusta nada No miro, no... No miro Tal vez uno que viste, qué sé yo Como familiar, bueno ¿El mundo? ¿Lo ves bien? ¿Estamos bien? El mundo está revolucionado Pero yo creo que vamos en buen camino ¿Vamos en buen camino? Sí, hay que tener fe Bueno, vale Yo soy el único pesimista Así que, de verdad Se agradece ¿Un músculo? Eh... Hoy... La greganta Eh... El músculo de... Sí... Las cuerdas Claro ¿Tenés un TOC? Como un... Trastorno No, no Conpulsión muy fuerte, viste ¿Cuánto? Un TIC Si querés Tengo unos cuantos TOC Uno así, simpático Que quieras compartir Yo tengo un montón Así que tranquila TOC de que soy insoportablemente Que siempre tengo que estar haciendo algo Estoy en mi casa ¿Y qué? No haciendo nada Y ya digo, bueno ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué hay para hacer? No te llevas bien con el aburrimiento O el ocio Y tampoco me vamos a estar sola Pero sola no te hablo de pareja No me vamos a estar sola No, 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 está claro ¿Qué te ponés cuando llegas a tu casa? ¿Tenés así como un...? Sí, me saco todo absolutamente y me pongo el pijama con mis pantuflas de muñeco Buenísimo De verdad que busco... ¿Escuché esto? No, no es genial Hay que entenderlo, eh ¿El éxito te aleja de la felicidad? Eh... En algún momento de mi vida sí me alejaba de la policía Pero... Hoy no Creo que... Pude encontrar el ensamble perfecto Todo depende de quién es la compañía, ¿no? ¿Sos muy valiente? Y se agradece que contestes Porque yo dije... Uy, pregunté cualquier cosa Pero es una frase que una vez dijo Bielsa Y me pareció muy interesante Tienes que encontrar la persona indicada Y hacer la terapia indicada Te lo encontrás a Dios No importa las circunstancias Te lo encontrás a Dios A Dios... Ese... Como el Papá Noel El que creemos todos más o menos, ¿no? ¿Qué le preguntás? ¿Por qué nos tenemos que morir? Ah... ¿Está bien? Porque no podemos ir viviendo Un poco con los originales Está bien ¿Pepsi o Coca? No me gusta igual a las dos, pero Coca Está bien ¿Te molestan los homerios? No son de mi grado Pero... De los bancos, sí Los tengo que poner Ah... ¿Sueles leer los términos y condiciones? De cosas menores ¿No vamos a hablar de un contrato? De... De... De que bajás de internet ¿Viste cuando dices términos así? Nunca... Estamos todos 50, no te preocupes Vamos a ir todos presos ¿Recuerdas el último regalo que hiciste? Sí... El fin de semana Es un cosito de que... Son unos cositos Que viene el trago preparado Y lo pones en el base Sí... Los vi... No, no te voy a hacer esta pregunta No te voy a hacer esta pregunta